El mover de Dios Es lindo en la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas Mas al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas el clama y Dios le atiende Le protege, le defiende con sus manos poderosas Usted es un escogido y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora pero mañana usted va a sonreír Dios le levanta de las cenizas y del cor Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle Quien le vea a usted dirá que sin duda un escogido Miren que para vencer has nacido tú Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Dios te levanta de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle Quien le vea a usted dirá que sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué te veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel Mi victoria hoy Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy Y a su nombre damos gloria Te alabamos Señor Te damos la bienvenida al Espíritu de Dios Te damos la bienvenida al poder renovador Padre, Hijo y Espíritu Santo derraman la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo derraman la bendición La gloria de Dios inunda y no llena de su amor Las almas son liberadas y reciben al Señor Prepárate hermano amigo y recibe de su amor Prepárate hermano amigo y recibe de su amor Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, llegó, llegó el Consolador Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, 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 llegó el Consolador Al inmortal, al invencible Al único y sabio Dios por los siglos de los siglos A él rendimos toda alabanza y toda gloria El diablo estaba buscando cómo poder destruir El diablo estaba buscando cómo poder destruir Pero viendo tanta gloria solo le quedó huir Pero viendo tanta gloria solo le quedó huir Las almas venían atadas, el pecado las ató Las almas venían atadas, el pecado las ató Pero el Espíritu Santo con fuego las liberó Pero el Espíritu Santo con fuego las liberó Llegó, 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 llegó el Consolador Llegó, 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 llegó y se quedó Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, llegó, llegó el Consolador Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó el Espíritu Santo derramando su poder Llegó derramando fuego, 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 fuego y fe Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, llegó, llegó el Consolador Llegó, llegó, llegó Adorando y exaltando a Jehová Con los sonidos de mi tierra Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado Que donde lo vi, que donde lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que cómo lo vi Y me has preguntado que cuando lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Porque así ha dicho Jehová Y lo que él dijo lo cumplirá Yo derramaré agua sobre el sequedad Y ríos sobre la tierra Aria Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tu renuevo Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que cómo lo vi Y me has preguntado que cuando lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba, y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo, obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de las pruebas, y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo, obrando en cada problema El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido Me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres Y a sanar a los corazones destrozados Proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor Y un día de venganza de nuestro Dios Para consolar a todos los afligidos Para cambiar por corona la ceniza de los afligidos Su ropa de luto por perfumes de fiesta Y su ánimo triste por cantos de alegría Esta promesa la encuentras en Jesús No importa cual sea tu situación Él te extiende hoy su santa mano Música 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 Dile a la gente del mundo Que se daña y que se pierde Dile a la gente que sufre Y que muere lentamente Dile al que llora Y al que es penas drogas El poder en Cristo Que le clamen y se sientan libres para siempre Dile al que está confundido Y al que se siente abatido Dile al que no ve salida Y en Jesús está la vida Solo en Jesucristo Está en la salida Solo en Jesucristo Está en la salida Si caminas solo Perderás tu vida Si caminas solo Perderás tu vida Ale, ale, ale Solo él en la salida Ale, ale, ale Sin él perderás tu vida Dile a la mujer estéril Y al que se encuentra débil Al que se muere de vida Y al que se inyecta heroína Dile a los ladrones Y a los malhechores Que hay poder en Cristo Que le clamen y se sientan libres para siempre Ale, ale, ale Solo él en la salida Ale, ale, ale Sin él perderás tu vida Vuelvete a Cristo Él viene pronto Y viene a buscarte Limpio de pecado Hoy es el día De reconciliación con Dios Me fui recorriendo el mundo La, 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 la Viendo la destrucción La, 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 la Pueblos y gentes hermosas Que mi Señor los creó Dios envió los mensajeros La, 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 la Para hablarles de su amor Pero ninguno escuchaba Tierra Se perdió el temor Se perdió el temor de Dios Tierra En tristecida te ves Tierra Vuelvete a alabar al Rey Tierra Tu agonía terminará Cuando Tú te vuelvas a Jehová Que diré de África y Asia Si mil dioses tienen hoy La brujería y los ritos Desplazaron al Señor Cuánto dolor había en Cuba Cuánta pobreza también Los santos habían fallado Los muertos no pueden ver ¿Qué se dice de Colombia? Hoy la sangre corre ahí Suramérica está triste Nadie sabe dónde ir Oh mundo Entristecido te ves Vuelve 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 Vuelvete a Jesús el Rey Tu mundo Estás muriendo Estás muriendo sin fe Cristo 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 Salmará a Jesús el Rey Y la bella Norteamérica La que un día amó al Señor Estaba herida y sangrando Se olvidó Se olvidaron de su Dios Hoy no hay Biblias ni oraciones Y el aborto Y el aborto allí es normal Hombres con hombres se casan Y hablan de libertad Oh tierra Oh tierra Juan equivocada está Cristo Solo en él hallarás paz Oh mundo En tristecido En tristecido te ves Vuelve 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 a Jesús el Rey Vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando en el mundo yo andaba sin el amor Lloraba desconsolada, gritaba sin tener calma Pensaba que moriría sin encontrar la felicidad Y mis veces me encontré, sin ayuda y sin fe Mi esperanza de vivir se ha acabado para mí Soy José y grité, levántame, corre Necesito tu poder Hasta que escuché una voz que me alentró Y me dio la fuerza que me fortaleció Me levanté en su nombre, le dije te serviré Él es mi roca y mi fuerza, es mi Jesús de Nazaret La respuesta a mi dolor, de luz de mi salvación La razón de mi existir, Él es por lo cual puedo vivir Mi pronto auxilio, mi roca, castillo mío, mi sombra La luz que ilumbra mi caminar Y entonces clamé, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él me contestó, yo soy tu hacedor, el que te formó desde el vientre El cual te ayudará, no temas, siervo mío, a quien yo escogí Porque yo derramaré agua sobre el sequedad Y ríos sobre la tierra aria Él me encontró y me levantó Una nueva vida dio a mi corazón En la fuerza mi refugio, mi asistir Es el camino y la razón En la fuerza cual vivo yo Ya no hay tristeza Él fue mi amigo que Después está mi dolor La luz de mi salvación Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro a la sombra del Omnipotente Diré yo, esperanza, castillo mío Mi escudo, en él confiaré Yo confiaré, él me guarda en todos mis caminos Es mi escudo, es mi fortaleza Es mi ruca y salvación No temeré a saeta ni pestilencia Ni a la plaga destructora Pues yo he puesto a Jehová Como mi habitación Como mi habitación Como mi habitación En sus brazos yo estoy segura A nada he de temer Me cuidará de la peste destructora Que mi piel no tropiece en ninguna piedra En sus alas yo estoy segura Jehová es el Dios en quien confío No temeré a saeta ni pestilencia Ni a la plaga destructora Pues he puesto a Jehová Como mi habitación Como mi habitación Yo confiaré Que él me guarda en todos mis caminos Que es mi escudo, es mi fortaleza Es mi ruca y salvación Si yo, yo va a ser en quien confío Yo va a ser en quien confío Yo va a ser en quien confío Yo hice caminos Donde no había Donde no había Saqué agua fresca De él se queda Te di un trabajo Donde no había Llené tu vida Con mi libertad Con mi libertad Yo hice el viento No vi las hojas Yo hice tus ojos Y tu corazón Cree los mares Y todas las aves Y todas las aves Cree el firmamento Y yo cree la flor Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas de lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas de lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear 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 A él yo rindo Adoración Es mi Jesús 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 Porque Él es digno, digno El honor, la honra y la gloria son del Señor Él es digno, digno El alabanza, la honra son del Señor Son del Señor Al que venció en el Calvario y con su sangre me ha lavado Al que perdona mis pecados y me dio la autoridad para vencer Para vencer, para vencer El que me ama con ternura, me fortalece en la angustia Y cuantas veces le he fallado, su mano me levantó Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Porque Él es digno, digno El honor, la honra y la gloria son del Señor Tú eres digno, digno El alabanza, la honra son del Señor El alabanza, la honra son del Señor Te busco en todo tiempo, necesito tu poder Anheló tu presencia Anheló tu presencia, quemando mi ser Tú llegaste a mi vida Tú llegaste a mi vida Y me das la libertad Me llenas de alegría Y me inundas de paz Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Derrama santidad Si busco en el espacio Como calmar mi sed O busco en las estrellas La fuerza y el poder No encuentro la respuesta Ni venza Ni venzo a mi ansiedad Tu dulce y fiel presencia Me quita todo afán Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más Espíritu Santo No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por ver el video.